Hola, hola, queridos amigos, soy Betty Villalba y con el gusto de saludarte, hoy vamos a hablar de esta luna llena, hermosa, que cierra el mes de abril. Esta luna es hermosa porque está bajo el signo de escorpio y escorpio nos trae todo lo relacionado a las emociones. Emoción y el sentimiento es lo que realmente a veces quiere dominar nuestro ser, entonces es muy importante que aprovechemos todas las energías que tenemos en este momento a través del universo para sacar esas sombras de emoción que están en el recóndito de tu ser. Es decir, vamos a ir sacando todo eso que me parece que ya no sirve, pero que esa emoción está allí. Y entonces es un momento muy intenso, ¿por qué? Porque no vamos a dejar que esa emoción predomine y nos llegue a un profundo sentir, sino que simplemente lo que vamos a hacer es trabajar para que esas sombras, como la duda, el miedo y todo lo que sea, la rabia, el coraje, lleve completamente esta luna llena. Recordemos que la luna llena es una energía de mucha plenitud, de abundancia, de expansión. Entonces, en estos días se pueden hacer varias cosas para que esa emoción quede totalmente liberada. Lo que yo te voy a invitar a realizar es, por ejemplo, ahora que tu emoción está a flor de piel, vamos a darle la bienvenida a esa voluntad. La voluntad que nos está trayendo uno de los planetas que está en conjunción con esta luna, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponernos firmes y vamos a darnos nosotros el poder a recuperar ese poder de nuestro yo y decirle ahora sí, bienvenida a voluntad. Bienvenida a voluntad significa de que vamos a estar nosotros haciendo algo que demostremos que esa voluntad está allí. Por un lado tenemos esa emoción a flor de piel y por otro lado vamos a tener esa voluntad. Entonces, en esa voluntad vamos a empezar a crear algo diferente. Y podemos empezar con algo tan simple como es la limpieza de nuestra casa, de nuestro departamento, de nuestro lugar de trabajo, de nuestra oficina. Y me refiero a limpiar a que, por ejemplo, saquemos todas las cosas que nos llene de esa emoción. Por ejemplo, tengo este peluche que me regaló fulanita o fulanito y ese fulanito o esa fulanita ya no existe más en mi vida. Entonces, tengo que deshacerme de eso. Seguramente va a empezar ahí un debate entre el ego y te va a decir, pero ¿por qué vas a sacar? Van a llegar los recuerdos, van a llegar un montón de esas emociones. Pero aquí es donde va a estar tu voluntad más firme y vas a contrarrestar entonces todo eso. Puede ser entonces la limpieza del clóset, la limpieza de un cajón, puede ser la limpieza del cajón de tu buró. Empieza por algo en donde puedas iniciar y terminar a la vez. Esta luna te va a favorecer muchísimo a resurgir esa voluntad que tú tienes. Y entonces vamos a aprovechar de que en vez de estar con esas emociones a flor de piel y tirarnos al piso y hacer todo ese berrinche y ese escándalo, vamos a decirnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, esta luna me va a dar ese cambio que yo estoy queriendo hacer. Y va a ser el puntapié inicial para hacerlo, ¿ok? Entonces, empecemos a poner esta energía en acción y vamos a ver todos esos resultados que tanto estás ansiando. Me encanta de que estés compartiendo unos minutos conmigo, te agradezco tu tiempo, te agradezco el estar viendo este video y por supuesto que si te gustó, te invito a que le des me gusta. Si crees que le va a servir a algún amigo o a alguna amiga, comparte este video y recuerda que estamos a tu servicio en todas las redes sociales. ¡Namasté! Hola, hola, soy Betty Villalba y hoy quiero presentarte este curso que desde la comodidad de tu casa puedes acceder fácilmente. Dile adiós a tus problemas de dinero. A ver, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Más fuerte, Betty? Dile adiós a tus problemas del dinero. Así se llama este curso y este curso va a ser tremendamente instructivo porque vas a tener técnicas muy dinámicas, fáciles de concretar que lo único que va a hacer es abrir esas puertas a que el dinero venga, se quede contigo y por sobre todas las cosas que vaya multiplicándose, teniendo esa afluencia constante en tu vida. No te pierdas este curso, va a estar magnífico. Todos los detalles y la información lo tienes aquí abajo. ¡Te espero!